Me paré en la entrada de mi pobre casa Me quedé pensando al abrir la puerta Ahora que me espera, solo Dios lo sabe Serán unos brazos con una cruel mirada Desgraciadamente no soy adivino Y tampoco tengo que estar aguantando No voy a aceptar ni una explicación Son pocas palabras, bajo el entendedor Ya no sé cómo hacerle para complacerle Nada de lo que hago a ti, que es a tu espacio A mí mil maneras, mirada funciona Y amarga venida Ya de plano no entiendo qué es lo que te pasa Por eso ahora mismo da la cara de la patria Ay que fuera todo, se acabó y ni modo Esta relación Y que se acabe todo Desgraciadamente no soy adivino Ni tampoco tengo que estar aguantando No voy a aceptar ni una explicación Son pocas palabras, bajo el entendedor Ya no sé cómo hacerle para complacerle Nada de lo que hago a ti, que es a tu espacio Nada de lo que hago a ti, que es a tu espacio Y que se acabe todo Y que se acabe todo, se acabó y ni modo Esta relación ¿Qué es lo que hago a ti, que es lo que hago a ti, que es lo que hago a ti